¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? En esta oportunidad les traigo un video diferente Ya, es un pequeño unboxing De este aparatito TV Box De la marca Tomate Que lo podemos apreciar El modelo es el TB216-B1 Es un aparatito económico Que tiene muchas funciones Para poder convertir Nuestro TV antiguo Sea LCD, LED O las TVs antiguas de tubo A un Smart Así como lo hay en un Smart Podemos jugar Con las películas HD Tiempo, noticias, navegar en internet Escuchar música Y nuestras aplicaciones favoritas Tenemos algunos ejemplos ¿No? YouTube, Viver Netflix Whatsapp Twitter, Skype ¿No? Cualquier aplicación que sea Android Podemos instalarla Sin problemas Dice que reproduce En calidad 4K Cosa que no tengo la TV Ahí está 4K a la mano Para probar Si es igual Pero Con que me dé Full HD Yo estoy feliz La versión de Android Que trae La número 9 Tiene 2GB de RAM Tiene 16GB de almacenamiento interno Bueno, acá hay alguna de las características Que trae Bueno, sin más preámbulo Vamos a abrirlo Que tiene la cajita Para empezar El TV Box viene así en este plastiquito Ya Vamos a verlo No, ahí lo tenemos Vamos a desatar Como ven Plástico Si se ve Robusto Está pesadito Está bien ensamblado Tomate Pro Max 4K Ultra HD USB 3.0 Y la versión del códec para video ¿No? Irrelevante porque se puede actualizar Bueno, sin prevista En la parte de acá adelante Tenemos un Front Panel Donde te muestra La hora Etcétera En la parte de atrás Tenemos un conector de audio digital Un conector de video Y audio Para las TVs antiguas Cable de red Conector de cable de red Conector de cable HDMI Y conector de corriente A un costadito tenemos El USB 3.0 El USB 2.0 El normal Y acá A ver si enfoca Me enfoca bien Aquí Está Una ranura Para las memorias microSD Ahí se le pone Eso Dejamos de lado ¿Qué más trae la caja? Bueno La caja trae su control Le damos un botoncito Cable HDMI Cable de video Estándar RCA Para las TVs antiguas Y su adaptador de corriente Que es de 5 voltios Y 2 amperios Está en un adaptador estándar Aunque tiene 2 amperios Y es un poquito como el otro Y bueno su manual Ahora hacemos un pequeño recuento Dibibox Cable de TSA HMI Su control remoto Su manual Y su adaptador de corriente Es todo lo que trae Bueno Sin más preámbulos Vamos a conectarlo Y probarlo Bueno ya lo tenemos conectado En Mini TV Es una LSD Como pueden ver Ya está conectado Y como dije ¿no? En la parte de adelante Es un pequeño panel frontal Donde te indica La hora Alarmas Y bueno Ahorita Indica Wi-Fi Porque ya está conectado A mi red Que lo configure Así que Cualquier cosa Cualquier alerta Te vota por la Por aquí Por el panel frontal Batalla principal Las siguientes aplicaciones Que tiene Un pequeño wallpaper Acá Armarca tomate Navegador Para ver archivos Para escuchar música Ajustes Memoria Un indicador de memoria limpia De memoria RAM No de memoria interna Ojo Store Las aplicaciones que trae Bueno algunos que están Ancladas por defecto ¿no? Acá también puedes agregar más En aplicaciones por defecto Tenemos Aquí recuento rápido Opciones De sistema Ajustes Aptoide Calculadora Chrome Lavegador de Google La galería Facebook Explorador Esto es para compartir Pantallas Si vienes Me loco ¿no? Modro Esto Música O también Cinema O también Netflix Play Store Prime Video ¿Qué más tenemos? YouTube Wifi Display Twitter Sky Bueno entre otros No son todas las aplicaciones Que normalmente Le incluimos Android O Un sistema Android 9.0 ¿Dónde verificamos esto? Nos vamos a Ajustes Nos vamos a Ajustes Bueno es Reflectada Nos vamos a Preferencias Del dispositivo Información Ahí está Atención al sistema El nombre del dispositivo Es el modelo Que dije anteriormente ¿Ya? La red Un pleno de serie Información Legal Ahí está El modelo La versión 9 Estalando Un parque de seguridad Complicaciones Etcétera ¿No? A ver ¿Dónde está? Almacenamiento Almacenamiento Interno Compartido 16 GB ¿Eh? Como dice En la caja 16 GB Ampliable Y hasta más Sí Normal Se le pone Una memoria Micro SD Y puedes ampliar Tu memoria Esto más que todo Se nota Cuando haces Descargas Cuando descargas Videos Música Etcétera Entramos Por ejemplo Youtube La pantalla De carga Es similar A la de un Smart TV ¿Ya? Una vez cargado Ahí está La pantalla Principal De la aplicación De Youtube Bueno Normal Como pueden ver Es bien fluida ¿No? Claro Que eso es Dependiendo Del internet Que tengan En casa Pero Normal Sin problemas Pues Navidad Tranquilamente Seleccionamos El video Subimos Sistema Ojo Que acá Tiene dos opciones Una es para subir A ver No se enfoca Aquí está Setup Aplicaciones Y volumen Más y menos Para aplicaciones Ojo Dentro de la aplicación Y el otro Es para Para el sistema En sí Normal Está trabajando Sin problemas Es bien fluido Es bien rapidito Para hacer una opción Económica Sí Hay T-box Que son mucho más Caros De que nos arreglamos De que nos arreglamos En la narra No se van a dar A rotar A regulantes La policía Se ve En una victoria Y se conviene A la zona Para evitar Un beso Que continúe Ya bajamos El volumen Como pueden apreciar Es fluido O sea Dan una buena calidad Problemas Normal Normal Acá limpiamos Memoria Así que está muy lento Así que en el caso Que se ponga Muchas aplicaciones Acá limpiamos La memoria Y listo Eso es todo Muy simple Memoria interna Bueno Esto es para conectar Desde una red Supongo Sin de todo Para navegar ¿Sí? La orden Podemos navegar Desde aquí Podemos entrar Bueno Vamos a combatir De modo Mouse Como pueden ver Movemos Con las cejitas Las cejitas Seleccionamos Bien 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 Ahora Bien Como ven El dispositivo Sirve Cumple su función Y de verdad Muy bueno Recomendado Que saben Cuál es el modelo Lo pueden encontrar Fácilmente Está a la venta En diferentes páginas De internet Facebook Lo pueden encontrar con de acuerdo al modelo, y como les digo es una opción económica para que puedan actualizar sus teles antiguas a un Smart TV puedes instalar aplicaciones, puedes instalar tus juegos, puedes instalar todo lo que normalmente trabajas en tu celular sin limitaciones si, está todo ok, funciona normal hay una última toma para que puedan ver está todo ok funcionando con su cajita y el dispositivo al costado y sin más que decirles, nos vemos en otro video chau chau